¿Cuánto considera ese 25% de su destino? Una cuarta parte de la pobreza extrema de nuestro Estado transitará por la línea de bienestar a finales de 2018, según nuestras estimaciones. ¿Hablaríamos de cuántos habitantes, secretario? 272.480 oaxaqueños en esta primera etapa y pretendemos reducir en seis puntos la pobreza extrema para el año 2022. En el caso del terremoto, ¿cree que vaya a repercutir en las cifras de pobreza de Oaxaca? Tenemos la instrucción del gobernador de no modificar nuestras metas, de seguir trabajando día con día para que, si bien podamos pasar de esta nueva etapa de reconstrucción y de reactivación económica, las metas estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaría sean cumplidas. Para mí es verdaderamente de reconocerse que durante la contingencia pudimos implementar el programa de útiles y uniformes escolares y aún y cuando sufrimos la tragedia más grande que había sucedido en nuestro Estado, pudimos dispersar 1.9 millones de útiles y uniformes escolares. ¿Es decir que el hecho que la gente no tenga vivienda en ese momento no implicará que en las próximas cifras de Coneval esas personas salgan en condición de pobreza? Bueno, las cifras de Coneval tienen que ser interpretadas como en el momento en el que se hacen los levantamientos. Los levantamientos serán a finales del año que entra y habrá que ver en qué condiciones se encuentran esas personas. Por eso focalizamos los esfuerzos porque tenemos identificada en qué condiciones se encuentran esas personas y por eso llevamos los resultados a donde están las personas y las necesidades. Es muy importante resaltar lo que mencionaba en la presentación. En el eje cuantitativo sí vamos a priorizar a estos 272.480 oaxaqueños que están a una sola intervención de política pública. Es decir, nos dimos cuenta dónde estaba la pobreza extrema y cuál era la necesidad que les aquejaba. Es decir, si tenemos alguna acción de alguna dependencia que logre que transiten estos pobres extremos a pobres moderados es la que vamos a estar implementando y direccionando. Es un tema de reordenar y de rearticular la política pública. Pero como lo mencioné en el eje cualitativo, estamos generando desarrollo social integral para llevarle desarrollo económico, para llevar ingreso, para llevar capacitación a las ocho regiones de nuestro Estado y de esa manera poder lograr que los pobres moderados también transiten por la línea de bienestar. Sin embargo, el año que entra es año electoral y siempre se habla de que se brindan programas y todo, pero aún así se siguen utilizando programas. ¿De qué manera el gobierno del Estado va a proteger? Yo creo que tenemos que transitar, de creer que siempre se utilizan los programas sociales para fines políticos partidistas Por eso hice este anuncio tan importante en el que vamos a abrir el padrón único de beneficiarios para que todos los oaxaqueños tengan acceso a ver a dónde están llegando los programas sociales para que vean cuál es la necesidad de la persona y el porqué de este programa social. La gente ya no permite más que se lucren con los programas sociales. La gente se da cuenta cuando un gobierno trabaja. La gente apoya a los gobiernos que trabajan, no solamente porque se le direccionan programas sociales, sino porque lo ven en tierra. Gracias.